A ver, mi hermana querida, bueno, la hermana aquí la amo gloria a Dios por la vida de usted, sinceramente, hermana, porque usted recibió un aeropuerto junto con la pastora, el esposo, mi hermana ya, y otros que estuvieron aquí, que no estaban aquí hoy, aquí, y gracias por que a mí llegó la pastora Claudia, llegó hoy, Ana Fernández llegó también, llegó hoy de Colombia, mi hijo Rodríguez me acompaña, ya que estoy al frente yo, bien. Bueno, la hermana hoy tiene un problema, cuéntenle cuál es el problema que tiene usted, mi hermana. Yo tenía un problema de miedo. Tiene un, puede hacer un poco mala voz, tiene un problema de miedo, ¿de cuándo? ¿De cuándo? De los 17 años. ¿Y tiene cuánto, o sea, hace cuántos años? Tengo ahora 52. O sea, ¿hace cuántos años, hace cuántos años? Hace, 35 años. 35 años con un problema de miedo. Sí. Explíquenos qué miedo, cómo era usted, no la dejaba salir, ¿qué pasó? No, me quedé un día en mi casa sola, 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 y sentí un ruido, y ese ruido me preguntó el miedo, y me quedé ahí, y no me pude mover con el miedo que sentía, y después el miedo al viento. El miedo al viento, o sea, todo le da miedo. Todo le da miedo al viento. Usted me cuenta que a veces, a veces usted iba a la iglesia, iba a ir para la iglesia cristiana, lógicamente, y usted no oía porque le daba miedo ir a veces a la iglesia. Sí, iba a, no, le decía a la doctora, no voy porque come viento, y me da miedo el día. Corre viento, viento, sí, correcto. O sea, que el miedo a usted le paralizó todo, y la afectó, y aparte sufrió usted, ¿qué, sufrió usted, qué, diabetes, y me contó? Sí, diabetes. ¿Y los pies, qué pasa en los pies de usted? ¿Qué le pasó? Me pinchaba y me pinchaba las pies, y ahora están haciendo ningún dolor. Ok, sí, eso es para después, para después, ok, bien. La muerte me sonaba, es decir, milagro, bien. Bien, entonces, tiene usted un problema tremendo, han tantos años usted, y usted, pues, ese problema, usted le afectó su vida, imagino, su hogar, todas sus cosas, ¿no? Sí, todo, sí, sí. Que 35 años, con temor, con miedo, es un cuento, un miedo terrible, ¿no? Sí, pues, el miedo, que hasta yo me asustaba por no poder salir afuera, mira. Sí, yo me di cuenta también aquí, nosotros, aquí, nosotros íbamos a recoger, incluso, íbamos a hacer una vuelta, y dijimos que usted se quedara solo aquí, se quedara aquí, y usted dice, no, solo no me quedo. No me quedo, porque me dio miedo. Correcto. Y me dijo, la pastora, ¿qué es usted? Y yo me voy con él. Se llevaba a Sandra, mi hermana. Y yo digo, no, yo no me quedo, le digo a ella, porque, le digo, me da miedo. Y me dice, bueno, decía, la pastora, me dice. Tremendo. Y ahí le dije, yo, la pastora, no, pastora, yo no me quedo, porque, me da miedo. Y eso, eso fue hoy, eso fue todo eso hoy, hace una tres horas por ahí. Hoy estamos a marzo 22 de 2023, aquí estamos acá en Argentina, en Argentina, aquí en la Embajada de Cristo Libera en Uquén. Bien, mi hermana, entonces, bueno, bueno, le damos gracias a Dios que entró, pues, yo no trajo acá, y a usted, pues, ahí, usted está cocinando esta comida sabrosa, gracias a la comida sabrosa, y ahí, pues, me la acerqué. Me la acerqué, me la acerqué ahí, y ahí, el pastor estaba al lado, entonces, como ya sabía el cuento de usted, pues, y usted, pues, es recompensa por la comida, la está haciendo ahí, y vamos a hacer ahí, y trae la lavada de la ropa, mi hermana, y van a decir, negociaron con el hermano, negociaron. Es como, es, ya uno sabe la respuesta, que la gente ya no sabe cómo es la solución, pues, a uno no le cuesta nada, pues, que la gente quede libre, que eso lo hace, y uno no sabe cómo es el asunto. Entonces, a usted se le practicó la liberación ahí, de pie, al lado del fogón de la cocina, cocinando ahí, tranquilito, si no, al demonio se le dijo que la haja tranquila, y todo se acabó. En ese momento, entonces, usted, de la liberación, usted, ¿qué sintió? Porque usted fue, ¿qué sintió? ¿qué vio? Yo cuando estaba, me estaba haciendo la liberación, vi, así con los ojos cerrados, una sombra pequeña que salió, que se iba. Que se iba. Sí. Y se fue. Se fue. ¿Se despidió de usted? ¿Alguien de Lugia? ¿Mal educado? Entonces se fue bien, entonces y después se fue, o sea, ¿qué sintió? Y sentí algo, no sé, no sé, pero algo, me sentí, ¿cómo puedo explicar? Algo diferente me sentí, sin miedo, sin, no sé, no sé, no sé cómo me preguntaba. Ya, ¿y los pies? Y los pies, bueno, sentía como fuego y no sentía el dolor que sentía ni en los dedos de los pies, porque yo sentía pinchazo en los pies, en los dedos, y lo tenía así, no lo podía mover. Y ahora estoy, de hoy que estoy meto a mover mis pies y me muevo todo y no me duele. Ya todo listo, eso fue libre, todo libre, ya todo. No había Dios. Sí, y siento mis pies como fuego. ¿Todavía? Todavía. Todavía, tremendo el Señor, claro que ya la orden, la orden fue dada a todos los tales. Después sentí una pena de ir a abrazar al patrón y me quedé ahí. ¡Ay! Tienes que haber abrazado, venga, abrázame, abrázame, abrázame. Tienes que, hay que... ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! La libertad, hermano. La libertad, no, es que, ¿sabes? Hay que abrazar, hay que abrazar. Yo les decía a la papá, dame que se entiende ese momento de ir a abrazar al patrón y me quedé ahí. Y yo le digo, pero ¿por qué me hiciste? ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Tantos años, la libertad, ese miedo que estaba paralizada y quitando los pies, la cosa de los pinchazos, toda esa cosa del diabetes. Todo se fue, todo se fue, todo se fue. ¡Vamos, gloria a Dios! Un aplauso a Jesucristo por eso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso necesitamos que todos ustedes aprendan guerras espirituales, entren a la escuela, estudien para que Dios te lo use bien grandemente, ¿ok? Esto es una realidad. Y los esperamos aquí en Argentina. Si usted es pastor cristiano que vive acá cerca, aquí en Argentina, aquí en Oké, venga acá, venga, venga, porque usted va a recibir aquí la bendición de ser liberado y también entrenado. El asunto es entrenar, multiplicación. Amén. Multiplicación. Bueno, Cristo libera. ¡Cristo libera! ¡Aleluya! Bendiciones.